Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Ana Ávila y en este video me gustaría compartir cuál es mi rutina diaria para alimentar a todos mis animales, desde mis pollitos, gallinas de guinea, pasando por mis conejos hasta los pavos reales. Les voy a compartir pues lo que yo les doy de comer, cuánto les doy de comer y qué mezclo para hacer ese alimento. Antes que nada me gustaría comentarles que yo no soy ninguna experta en nutrición animal, sin embargo yo trato de darles una buena dieta a mis animales y también trato que sea en lo posible económica, pues porque a mí me interesa que esto sea redituable, así que les voy a compartir lo que a mí me ha funcionado. Suscríbanse, compartan, denle like y vamos a comenzar. Bueno, yo generalmente comienzo por darle agua a mis conejos porque ellos toman bastante agua y a veces se la acaban, pero antes les quería mostrar este sistema que yo tengo, muy avanzado claramente, que es simplemente poner un contenedor y unos plásticos en desnivel, ya sea que compren el plástico o corten una bolsa, para juntar todos los desechos en un solo lugar y pues así no tener que estar limpiando o si quieren juntar para composta, es excelente. Yo lo ocupo porque a mí me mancha mucho el piso la orina del conejo, es muy ácida, muy corrosiva, entonces, aparte muy olorosa, así eso también evita que huela tanto y pues me ha funcionado muy bien. Simplemente se los quería mostrar, es una recomendación y bueno, lo que yo hago es primero darles agua a mis conejos. Creo que lo políticamente correcto sería irles presentando a mis animales conforme los voy alimentando, pero casi ninguno tiene nombre, así que creo que les tendrá que basar con verlos y que les platique un poco de ellos. Bueno, ella es mi coneja enana gris, sin nombre. Es una coneja enana holandés, pesa alrededor de 900 gramos y tiene unos 5 meses. Hace poco tuvo, bueno, intentó tener su primera camada, pero todos fallecieron. Entonces, dicen que es algo común en la primera vez que las conejas no huyan muy bien a sus gazapitos. Ella lo sacó de su nido y todos se murieron. Bueno, espero que después tenga más suerte. Él es un novio, es un conejo supuestamente non holandés, aunque pesa creo que 100 o 200 gramos más de lo que debería. Su agua está bien cochina. Ahora, tengan cuidado con el agua, o sea, traten de limpiar al menos cada dos días sus bebederos porque los conejos se pueden enfermar si toman agua sucia. Entonces, son medio sensibles de su estomaguito para eso, así que cambien su agua seguidamente, continuamente. Y bueno, esta jaula le pertenece a mi coneja vaquita. Ella es una coneja mariposa y pues, obviamente parece una vaquita, entonces se llama coneja vaquita. Y creo que está preñada, pero no estoy segura, porque su novio tiene cuatro meses apenas, entonces los conejos no son fértiles, bueno, muy posiblemente fértiles, hasta los cinco o seis meses. Y él la montó, pero bueno, tiene cuatro meses, entonces posiblemente no esté embarazada, pero por si acaso le puse su nido. Y a ella yo le digo coneja negra, porque pues, obviamente soy bien creativa para los nombres. Ella pesa más o menos dos kilos y medio ahorita, y tiene su agua bien cochina. Entonces vamos a enjuagar esta cosa. Creo que ya entré en la clasificación de conejo azteca negro. Pero bueno, es una damita, tiene cuatro meses, cinco meses. Y pues no hay mucho que contar, toma mucha agua, siempre se la acaba antes que los demás. No sé si sea debido a su color, yo supongo que sí. Y da más calor. Y pues, no tiene mucha trayectoria de vida. Me la arregla mi novio hace unos tres meses. Y pues es todo lo que tengo que contar de ella. No tiene una vida muy interesante. Él es el conejo vaquita, obviamente esposo de la señora vaquita. También tiene, les digo, cuatro meses. También fue un regalo de mi novio. Y también tiene su agua cochina. Y bueno, creo que es todo lo que les tengo que contar de este conejito. Tengo otros tres conejitos, pero están en el corral, junto con los silquis y el pavo real. Porque ya no tengo más jaulas y no tenía espacio aquí. Ya que mis conejas estaban pues en estado de gestación. Entonces las tuve que dejar solas y tenían que tener más espacio para sus nidos. Entonces los pasé para allá. Pero bueno, yo pensé que iba a ser temporalmente. Pero creo que son más felices ahí. Tienen más espacio. Rascan y hacen cosas de conejos. Entonces estoy considerando pues rolar a mis conejitos un tiempo en las jaulas. Un tiempo en el corral. Pues para que tengan una vida más feliz. Y bueno, después de darles agua a mis conejos. Lo que hago es llevar este trastecito a mi casa. Donde preparo el alimento del pavo real. Lineas, silquis, etc. Y ahorita van a ver cómo lo hago. Y lo que yo hago para hacer mi mezcla es tomar este botecito gradado de un litro. Y lo trato de llenar de alimento de postura. El alimento de postura es el que tiene más proteínas, los nutrientes. Entonces es el que uso. También he hecho una medida de salvado de trigo. Que este más que nada es como para hacer bulto. Para economizar y que los animales se llenen más rápido. También tiene proteínas pero no muchas. Y media medida de este alimento para gallo. Que este más que nada ayuda para mantener el plumaje entre los animales. Como debe ser. Mantener bien cuidado el plumaje de los animales. Que no se les caigan las plumas. Luego todo esto lo revuelvo con agua. Más o menos así de medida. Bueno, lo voy echando más conforme veo que tiene la textura. Ahorita les voy a enseñar cómo queda. Y bueno, lo voy mezclando con la mano. Tenía mi palita pero bueno, ya la perdí. Así que uso la mano. Y ya que queda así, entre una textura húmeda pero no muy líquida, se los doy. Y aquí les sobró el alimento que les puse desde ayer. Así que únicamente se los voy a rellenar. Pero siempre trato de dejarles el comedero bien lleno. Cuando está completamente vacío, se llena más o menos con tres cuartos de kilo del alimento que ya preparo, ya mojado. Para el pavo real y cinco silquis. Les rinde para todo el día, les sobra. Pero bueno, yo prefiero que ellas siempre tengan su patita llena porque creo que son más delicaditos. Entonces prefiero que estén comiendo todo el día. Y luego procedo a pasar de este lado para alimentar a mis guajalotas que están echadas. También hay una gallina criolla. Solo está poniendo, ella entra y sale de aquí por la ventana. Pero bueno, ahí les pongo comida aparte. No sé, a que se les vaya a acabar o no las dejen comer. Porque luego el guajalote, perdón, el pavo real las espanta. Por eso las tengo aquí, esta malla, para que no las moleste. Y a la gris la encerré. Porque luego quiere cambiar de nido y deja el suyo. Se va a los nidos de las demás y deja el suyo y bueno. Ahí les pongo su comida. En sus jacecitos. La café tiene huevos de silky. Tiene seis huevitos de silky. Aquí le vuelvo a poner en su reja para que no la molesten. Ahí se ven sus huevitos de silky. Y esta gris tiene huevos ahorita de gallina ponedora. Tiene más o menos unos diez huevos de gallina ponedora. Y esta gris tiene huevos de silky. Y ahora le toca a mi gallina con sus dieciséis pollitos. La llamo y viene con sus pollitos. Se ven de diferentes edades porque no todos los tuvo ella. Algunos nacieron en la incubadora y pues se los puse y los adoptó. Dice que está hechismoso y cantando es mi gallo abado. Y todavía me sobra alimento. Y bueno, aquí ya desconecté mi foco porque parece que se fundió. Lo cual es muy raro porque lo acabo de cambiar ayer. Entonces, bueno, lo desconecté y lo voy a quitar. Es muy importante que los pollitos tengan una fuente de calor. Si no, se pueden morir. Y bueno, me acabo de dar cuenta de que no es la luz la que se fue. Y yo creo que no se fue hace mucho porque si no mis pollitos ya estarían todos moridos. Entonces, pues, creo que están bien. Este es mi pollito Sirky. Tiene doce días de edad. Nada más son dos pollitos de dos huevos que me habían regalado. Y los demás son guajolotitos. Son catorce guajolotitos y dos pollitos. Y lo que hago es sacarlos al sol. Son catorce guajolotitos y dos pollitos. No me había dado cuenta de que un guajolotito sí falleció. No sé si de frío o de que lo aplastaron. Porque cuando tienen frío entre ellos mismos, a veces, como se juntan mucho para calentarse, se aplastan. Entonces, supongo que tal vez eso le pasó, que lo aplastaron los demás. Así que, bueno, tengan mucho cuidado con su fuente de calor. Que siempre, pues, que tengan esa seguridad. Ahorita como empezó a llover en mi casa, bueno, por donde yo vivo, se va a ir seguido la luz. Entonces, voy a pensar cómo hacerle para que no me vuelva a pasar. Y, bueno, sí es importante tener una fuente de calor estable. Y, bueno, sí es importante tener una fuente de calor. Y siguiendo con los guajolotitos, pues, le limpio su bebedero. Porque casi siempre le echan mucha basura abajo para que tomen agua limpia. Y les doy del mismo alimento que les he estado dando a mis pollos anteriores. Con la mezcla que ya les enseñé. Y de este lado les quería comentar que pusieron una cámara. Más que nada para la seguridad de la casa. Pero a mí me sirve bastante bien para estar monitoreando a mis animales. Ver qué hacen es muy curioso. Me hubiera servido ayer para darme cuenta que se fue la luz de mis pollitos. Pero lo que pasa es que, como les digo, que estuvo lloviendo. Igual justo ayer tuve un problema con el repetidor de Wi-Fi. Porque esta cámara necesita internet. Entonces lo tuve que desconectar. Y, pues, ya no estuve checando la cámara. Ya no funcionó. Pero espero que se pueda solucionar. ¿Para qué vuelva a funcionar? Porque, pues, sí es muy útil. Y, bueno, voy a continuar con la repartición de la alfalfa. Por todo el gallinero. Ahorita está más barata porque ya empezó el tiempo de lluvias. Así que aprovechen. Bueno, al menos aquí en donde yo vivo. Ya ha bajado como 5 pesos. Y lo que hago, pues, es aturarla aquí en unos alambritos. Para que sea más fácil que los pollos se las coman. También les pongo aquí. Porque aquí mis conejos se refugian de los pollos. Para que no los molesten. Y, pues, aquí pueden comer tranquilos. También tienen su agua y su alimento. Y, bueno, les digo con los conejitos que tengo en las jaulas. ¡Espera! 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 A ella no le quiero sacar esta alfalfa seca Porque la puedo ocupar para hacer su nido La había puesto más Pero ya la tiró toda Entonces bueno, se la voy a dejar por si acaso Bueno ya está Como pueden ver ya están comiendo También a ella le está picando el pavo real a la alfalfa Y bueno voy a continuar con mi mezcla Que hago para mis pollos de postura Y pues les echo una media de este De alimento de postura Y dos medidas de salvado de trigo Generalmente también les pongo una media de maíz Pero por ahora no tengo Entonces bueno, pues se queda así Y les complemento con alfalfa O con verdura que sale en la semana Y ya que tiene esta consistencia Y ya se lo llevo a mis pollos Y ya aquí abro mi puerta de mayor seguridad Que uso desatorando estos clavitos Para poder pasar Y ya se lo llevo a mí y aquí es donde están sus nidos ahorita hay 6 huevos reales porque los demás son de plástico y es lo que normalmente saco, unos 5, 6, 7 huevos diarios y tengo 8 gallinas así que pues me parece razonable y bueno hoy les voy a complementar con alfalfa generalmente como les digo les doy maíz o también verdura que sobra de la casa también tortilla dura, quebrada y remojada es lo que usualmente les doy a mis gallinas como complemento diario también pues les doy agua y sería todo con mis animalitos de este lado a mis guineas también les doy la misma dieta que les mostré al inicio la que le doy a los pavorrales de la Silky ellas comen junto con los pollitos que están afuera o con el gallo pero yo siento que ellas son mucho de andar buscando insectitos a ver lo que encuentren, hasta se comen las lagartijas y las moras que llegan a encontrar entonces bueno pues siento que la mayor parte del tiempo no tienen mucha hambre pero pues ya cuando les da van a picotear hasta allá y ya luego me regreso a darles agua a los animales que están aquí en el gallinero también todavía me falta rellenarles el comederos a mis conejos con su respectivo alimento y ya luego le doy a los animales que están aquí en el gallinero entonces ya por fin habría acabado con mis conejos de las jaulas ya solo les voy a dar alimento a mis conejos del corral y bueno ahí ya está mi conejito nano se ve muy chistoso tomando agua y ya casi se me olvidaba mostrarles a mi pava que se llama Esmeralda mi pavo real por cierto se llama Narciso pero recientemente los tengo separados porque él le empezó a pegar mucho y pues la lastimó, le sacó sangre de su cabecita y le arrancó algunas tomas no sé si sea normal porque están en temporada de apareamiento no sé, díganme por favor en los comentarios pero bueno por si acaso los separé y ya por último le doy de comer a mis gatitos que me están acompañando todo el día ahí les doy hasta al final porque si les doy al inicio los demás les roban sus croquetas entonces solamente cuando los demás ya comieron ellos pueden comer tranquilos y pues bueno esto sería ya todo lo que hago en mis mañanas para alimentar a mis animales espero que les haya gustado este video si es así por favor compartan y suscríbanse, denle like gracias